¿Tendría usted la foto de un familiar fallecido en su casa, en su sala, en el nochero? La fotografía post-mortem es un tema que hasta 1930 era muy normal. Tenemos que entender que antes las personas no tenían tanto acceso a la imagen. En este momento ustedes me están viendo a mí. Podemos sacar un celular y tomar una foto. Podemos sacar una cámara y tomar una foto. Podemos tener un registro de cada uno de los momentos de nuestra vida. Eso es un lujo de la modernidad. Eso es un lujo de nuestro tiempo. En la época de 1900, siglo XIX, principios del siglo XX, la fotografía permitió que las personas pudieran volver a tener su imagen. De la misma manera, querían mantener la memoria de aquellos seres que se iban. Como no era normal tener un fotógrafo, muchas personas, cuando su hijo moría, cuando su familiar fallecía, tenían una reserva con el fotógrafo para hacer lo que se llama fotografía post-morte. No viéndolo desde una parte vulgar, no viéndolo como algo amarillista. Literalmente, eran personas que querían tener el recuerdo de sus seres queridos para la posteridad. Y es una costumbre que, incluso en este momento, en Estados Unidos se mantiene. No es lo más normal que cuando alguien fallezca en nuestra casa, llevemos a un fotógrafo. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficientes fotos de esa persona. Ya hemos tomado fotos en el celular, hay fotos en el álbum, pero antes, esa imagen de la persona fallecida, de el angelito como se le conocía a los niños muertos, era lo único que los padres iban a tener para recordar a ese ser que se había ahí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si tienen alguna fotografía post-morte en su casa, déjenos en los comentarios. Recuerden seguir el canal de UPV y nos vemos en un próximo video de fotografía. ¡Gracias!